bienvenido una vez más a este segmento o el día de hoy tenemos un problema acá que es relacionado con la batería de una macbook pro del 2012 a ordenar esta laptop por medio del internet a un muy buen precio pero todo lo que viene a muy buen precio trae sus detalles no entonces vamos a proceder a conseguir la batería ya que no venía con ella este tipo es un genio y bueno de esta experiencia voy a sacar un ejemplo para cómo instalar una batería en una macbook pro del 2012 que aún es muy buen modelo entonces procedemos a encender la lo que viene siendo la computadora y la tengo conectada al power y puede ser que está lento también aparte de que trae un disco duro este tradicional el que viene con ella el original de 500 gb pero aunque no tenga la batería vamos a encenderlo para que tú veas cuando hay problemas con batería y entonces cuando tengas problemas con batería obviamente no vas a ver el logo de la batería como te lo estoy mostrando en este este momento como tú lo estás viendo en pantalla y eso pues es lo que ocurre cuando ya la batería dan problemas o simplemente pues la persona decidió reemplazar la va a quitar la batería vieja que no es muy difícil por cierto y como puedes ver no hay ninguna información en series de la batería ya que obviamente te mostré que no venía con una batería pero es una computadora muy funcional que todavía tiene un software llamado catalina que es el 10.15.7 y todavía es muy útil esta laptop a pesar que es del 2012 entonces pues vamos a hacer una pequeña inversión y procedemos este a buscar lo que vendría siendo una batería compatible verdad entonces vamos rápidamente a buscarla pues en un website donde pueda salir un poco más cómodo no en este caso pues como puedes observar esta batería tiene casi 5 estrellas y es lo que te recomiendo cuando buscas un producto busca los que tengan los mejores ratings en este caso tienen casi 5 estrellas y es a muy buen precio no cuesta más que 22 dólares lo más 25 con taxes es una muy buena solución al problema que se me presenta y creo que ya ha sido muy utilizada para que 371 personas hayan dado su opinión sobre ella aparte de que traes también los desatornilladores bueno ahora que ya recibimos la batería pues vamos a proceder a abrir el paquete va obviamente tienes que esperar aunque te llegue el producto para poder poner manos a la obra en este caso pues estoy abriendo la batería y esto viene siendo lo que es la manera en que la presentación la manera en que viene muy buena se ve muy profesional como ellos lo empacan y todo y vamos a ver qué tal es el funcionamiento de esta batería de hecho se supone que la batería ellas las prueban y le dan cierto margen de carga cuando antes de sacarlas al mercado y vamos a comprobar eso al después de instalarlo y al encender la computadora pues como puedes ver aquí estoy sacando los los artículos que vienen con ella cuidadosamente o sea no se te vaya a ocurrir tiene que tener mucho cuidado nunca pinchar una de estas baterías porque obviamente pues traen líquido adentro ya que son están hechas a base de litio y pues se mira de muy buena calidad muy buena presentación esperemos que rienda el funcionamiento el propósito por el cual lo hemos adquirido verdad en este caso pues esta va a ser una laptop que puede ser utilizarse para hacer para los estudios para estudiar entonces no necesito así las grandes especificaciones pero te comentaré que trae algunas especificaciones un poco decentes por ejemplo el almacenamiento de 500 gigabytes y la memoria ram pues de 8 que no estuvo mal para el precio en el cual se adquirió dejame en tus comentarios si estás muy de acuerdo en poder adquirir laptops a un bajo costo ya que se van a utilizar para el estudio verdad yo lo recomiendo mucho en lugar de que te vayas a un almacén a gastar un ojo de la cara en lo que viene siendo en una laptop muy cara ahora bien lo que quiero mostrarte acá vamos a proceder a desarmar para poder quitar la tapa verdad una vez te recomiendo como siempre ser muy ordenado con los tornillos como puedes ver los he quitado en el mismo orden que los he quitado es en el mismo orden en que los ves a ordenados en la parte de arriba de esa manera tú no tendrás ningún problema a la hora de volver a armar que hay alguna confusión o que algún tornillo quede mal este tornillo que puse a un lado tuve que conseguirlo aparte porque es para ponérselo a la batería removemos la tapa fácilmente después de remover todos los tornillos y ahí puedes ver lo que viene siendo el disco duro y la memoria ram por aquel lado muy fácil de accesar a ellos ahora estás viendo cómo pues estoy acomodando la batería y ahora vas a ver pues como la acomodamos y ves esa parte de allí es donde va el el tornillo obviamente y pues ahora voy a proceder a acomodar esta batería apropiadamente y a conectarla como puedes ver acá este en la parte de abajo está sostenida por la mismo por mismo brackets de los tornillos como puedes ver hay tres brackets y la batería ya viene adecuada para sostenerse allí ahora acomodas un poco lo que vienen siendo los cables y los flexionas y los doblas un poco a manera de que esto quede esté de manera plana te aseguras de centrar bien el conector más o menos viene quedando como una forma de l en los cables y los centras muy bien y cuando ya los centras lo empujas no tiene que hacer clic nada por el vídeo solo que tiene que estar cabal al nivel tiene que estar bien planito como puedes ver eso es todo no hay una mayor complicación a la hora de hacer esto a veces tenemos miedo de hacer las cosas y esa es la razón por la que hago estos vídeos para que tú aprendas y rompas el hielo trabajando en tus propias cosas y puedas sacar beneficios de esto porque muchas veces vamos donde el técnico y realmente nos da muchas mentiras a la hora de arreglar una computadora y no sabes realmente qué piezas ha cambiado como lo ha hecho entonces ese es el propósito de estos vídeos que tú aprendas ves como ves ahí le estoy poniendo el tornillo que pues ya lo había probado y es muy compatible y ya la batería ya quedó asegurada y ese es el gran trabajo de instalar una batería nueva en esta macbook como ves no tiene una gran ciencia y luego ahorita voy a proceder a quitar lo que es el plan y ahí tienen el resultado final de lo que es la instalación de la batería posteriormente después de esto voy a instalar la tapa otra vez para cubrirla para que ya quede de una vez y prácticamente esta computadora ya está lista para usarse ya que tiene el sistema operativo y todo lo que necesita para funcionar como una computadora como un navegador como una herramienta de estudio como te repito aquí pues ya te mostré lo que viene siendo pues la marca de la batería ya te comenté sobre el precio una cosa muy importante cuando estés poniendo la tapa asegúrate de alinearla bien de que quede bien acomodada ahí de que baje bien hasta donde tiene que bajar porque si pones mal y empiezas a apretar los tornillos es probable que algunos no entren entonces tienes que asegurarte que que la tapa de atrás esté bien sentada bien alineada y empiezas a poner pues te recomiendo los tornillos de la esquina verdad las cuatro esquinas por eso tú me estás viendo ponerlos de las esquinas primero y pues no hay nada más que hacer sino que sólo seguir el mismo orden en el que los quitaste es empezar a ponerlos te comento que el otro desarmador que venía con él con él no es un doble cero no es un philip es uno de tres lados hay cierto a ciertas fabricantes de laptops que hacen ciertos tornillos de tres lados no es philip pero lo hacen como para como para ponerte una pequeña traba y no seas tan atrevido como lo estoy haciendo acá yo porque no todos tienen las herramientas bueno una vez terminado el proceso vamos ya puse todos los tornillos y es la hora de comprobar si hemos tenido éxito con la instalación de la batería como puedes ver en este momento pues voy a proceder a hacer a encenderlo por primera vez con la batería nueva cruza los dedos y pues por lo que se ve está funcionando ves la luz ahí empezado a encender a arrancar claro como es una macbook con un disco duro viejo pues habría que esperar un poco para que este encienda tengo un poco de paciencia y al final pues después de que encienda te mostraré que ya no es como el principio que no aparecía el logo de la de la batería si todo está bien el logo de la batería deberá aparecer con el porcentaje de carga que la batería ya trae supuestamente pues las pruebas y esto ha sido como instalar una batería en una macbook del 2012 ahora quiero mostrarte el porcentaje con el cual viene la batería pues por lógica está la mitad pues tendría que haber sido un 50% ahí está viendo 51% y pues todo quedó muy bien ahora sólo falta conectarla al cargador y ver si la batería cargar correctamente pero si encendió es obvio que va a cargar correctamente así que esto ha sido todo por hoy espero que este vídeo te ha ayudado y hayas aprendido que es el objetivo final de este canal de youtube y te veo a la próxima cuídate mucho no olvides darle like y suscribirte y realmente agradezco todos los aportes que me hacen gracias